San Juan es una de las provincias de la República Dominicana, está ubicada en la región del Valle y limita con las provincias de Bauruco al sur, a su al este, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez al norte y Elías Piña al oeste. La provincia de San Juan está dividida en seis municipios, San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, Boechío, El Cercado, Las Matas de Farfán y Vallejuelo. La economía de San Juan es tradicionalmente ganadera y agrícola, se le ha dado el título de granero del sur, por su apresable producción de granos como arroz, maíz, maní, habichuela, guandules, así como yuca, batata y cebolla. Las fiestas patronales son un elemento de importancia en la tradición sanjuanera, que celebra cada comunidad en honor a su patrón o santo protector que tuvo originalmente una motivación religiosa. Durante las fiestas se celebran diversos juegos, caravanas y desfiles a caballo, en honor a San Juan Bautista, considerando santo patrón de los caballos. San Juan perdura en las creencias mágico-religiosas como la influencia de hechiceros, galipotes, vacas y el mal de ojo. En el aspecto culinario, San Juan se ha caracterizado por sus platos típicos como el chivo guisado picante, chenchen, chacá y rancho o zancocho de habichuelas. El turismo internacional no se ha desarrollado en la provincia, sin embargo, los múltiples atractivos de la provincia la convierten en un punto de atracción de turismo interno y el turismo ecológico, aún en pañales. En el municipio de Juan de Herrera, 7 kilómetros de San Juan de la Maguana, se encuentra la Plaza Ceremonial Indígena o Corral de los Indios. Siguiendo hacia el norte está el balneario bajo la influencia de la presa de Sabaneta, así como la ruta hacia el Pico Duarte, las Lomas de la Pelona y el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, en plena cordillera central. Entre los lugares de interés de la provincia se encuentran los monumentos y edificaciones que forman parte de la historia de la provincia, como el Ayuntamiento, el Arco del Triunfo, el Monumento a la Batalla de Santumé, Monumento donde fue fusilado Francisco de los Rosarios Sánchez. Conociendo lo nuestro, porque el que no conoce, no valora. Conociendo lo nuestro, porque el que no conoce, no valora.